El abogado de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Andrés Hernández, dio a conocer que el no funcionamiento del Centro Vida del Barrio La Victoria se debe a que no cumplía con los requisitos expuestos en la resolución 024 de 2017. En la actualidad el Centro Vida del Barrio La Victoria está administrado por un ente privado, la señora Enau, la cual a la fecha no ha pasado los documentos a la Secretaría Local de Salud, de lo cual tienen que hacerle cumplir una normatividad a nivel nacional para que puedan funcionar como Centro Vida. Esto conlleva a que no tenga el certificado de funcionamiento como Centro Vida y no pueda contratar con el municipio de Branca Bermeja para poderle desembolsar los recursos. Tener en cuenta que los recursos de estampilla municipal para adulto mayor solamente se pueden desembolsar para Centro Vida debidamente acreditados por las Secretarías Locales de Salud. Fue muy claro en manifestar que la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Secretaría de Salud no cierran Centro Vida, simplemente dejan de funcionar por no cumplir con los requisitos de ley. Es aclarar también que la Secretaría de Desarrollo Económico y Social nunca cierra un Centro Vida. Nosotros solamente entregamos los recursos económicos, los recursos de la estampilla a los Centros Vida para que ellos puedan, digamos de alguna manera, apoyarse con esos recursos y seguir prestando los servicios. Pero la entidad encargada de pronto de cerrar un Centro Vida es la Secretaría de Salud, dependiendo si cumple con las condiciones de infraestructura higiénicas, de lo cual ellos internamente consideran si se cierra o no se cierra. Indicó además que para que este vuelva a funcionar es necesario tener en cuenta lo siguiente. Ellos actualmente lo que tienen que hacer es identificar una propiedad, ya sea pública o privada, acondicionarla como Centro Vida, pasar la documentación a la Secretaría Local de Salud para que ellos le acrediten el funcionamiento y cuando tengan esa certificación, aparte de la Cámara de Comercio y otros documentos de constitución del establecimiento, se puedan dirigir a la Secretaría de Desarrollo con el propósito de poder suscribir algún tipo de contrato y deselbolsarle los recursos. En Barranco Bermeja funcionan en la actualidad 23 Centros Vida y 20 dejaron de funcionar por no cumplir con la normatividad vigente. Sin embargo, se está trabajando para que los adultos con mayores necesidades puedan recibir este beneficio en otros Centros Vida.